Esta es una serie que hago en Twitch, en la que interacciono directamente con la gente que me está viendo. Si no te quieres perder el próximo capítulo en directo, ya sabes, sígueme en Twitch, twitch.tv barra SantiAlon. Y ahora, coge palomitas, que esto va a empezar, y va para largo. No te digo eso. Bien, podría haber cambiado todo el momento y luego, pero tengo mucho más cosas que no me gustan. ¿Por qué, cuando estaba empezando? Oh, me enamoré de los buenos días. ¿Qué te daría para volver a tiempo? ¿Qué te daría? ¿Huh? El escudo de arriba. De Pit, que chulo. ¡Hey! Creo que eso es mi... Me resulta familiar. El portal que Merlin creo. Debería venir directo aquí, ¿no? Eso creo, eh. Echame un vistazo. Si tienes el Amazon Prime, puedes fusionar la cuenta de Amazon con la de Twitch y te dan el Prime de Twitch. ¿Y qué cosas tienes con el Prime de Twitch, caca? Sí, que es que no estoy muy seguro. O sea, creo que puedes suscribirte a uno de los canales o algo así. Simplemente pagando el Twitch Prime. Bueno, el Amazon Prime. Ah, y por eso te darán un héroe de Hearthstone. No te creas tanto. Tiene diseño actual de personajes. La trama es que Oswald, un personaje de los años 20. Disney se escapa de donde está y te la lia en la actualidad. La veré... Jugaré. Seguramente jugaré, eh. Vale, ya ha jugado a aquel y a aquel. Vamos a ver este. Másculidad se adueña de los corazones débiles. Tiene que venir la luz. Venga, vale, ya pregunté. Muchas gracias, Mickey. Qué épico eres, coño. ¡Fuego! ¡Vamos, necesita nuestra ayuda! Todavía no puedo fursionar al macho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplausos! Vamos a morir. Regalas como el del gesto, no me he enterado muy bien. Rebienvenido, Adrián, ¿qué tal? Es una referencia del equipo de bomberos, este corto también está bastante guay. Mickey Mouse de bomberos es del 30, madre mía. Tengo a los mejores seguidores del mundo de Twitch, se los ha ganado, si te pones un plástico, no te pones plástico con los datos Disney, nos están enseñando cosas chulas. A ver si ahora no me destruyen entero. A ver. ¡Vamos, él necesita nuestra ayuda! ¡Fuerza! 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 ¿Qué es lo que he utilizado Piro? Ah, esto es un club puto que ya nos cojo. No es fácil esta mierda, joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, gracias, gracias! ¡Puedes contarme en mí! ¿Entonces, qué hago? Patience, mi querida. ¿Qué hemos hecho? Bueno, si no es la escena de la luz... Hmm... Ahora podemos tomar el castillo de esos malditos, pero tenemos que seguir con lo más importante. Es ese mono y me ha encantado. Maléfica. Adrián, tienes que poner barra M E y luego el mensaje que quieres que salga del color. Maléfica. Desde de haberlo sabido siempre... Estamos en el pasado. ¡Vaya! Si estamos en el pasado, ¡podemos cambiar el futuro! ¡Dios! ¿Recordáis lo que dijo Marilyn? Que confiaba en nosotros y que debemos resistir la tentación. ¿Quién querría cambiar el futuro? ¿Qué hacemos? Puertas... Villanos... Me doy la cabeza. Vamos por el buen camino. Los discos de cerrar la forma que había al principio del siglo de grabar el sonido. Efectivamente. Vale, lo último que me queda en teoría es este. Tengo la fusión al máximo. Voy a guardar. ¿Qué pasa? Una cosa de la parte esta en el siglo XXX. O LARIO. O LARIO SNARIBUX. Vaya! ¿Vaya! No me hagan gracias. No me hagan gracias. No, no. Ni nada. El videojuego se ha caído. O sea, quizás nos hemos llegado más. ¡Hey, mira los canones de canones! ¿Qué está diciendo? ¡Hey! ¡Están sin corazón! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Oh, mira esta forma de fusión es brutal! Es como súper enrabietado. ¡Ah! 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 ¡Esto fue raro! Escucha bien. Bueno, en el otro lado de este portal, están comenzando la construcción en ese castillo malo. Pero hasta entonces, su espada hermosa cornerstone de la luz está en guarda, con toda su poder todavía contada. La cornerstone... de la luz? Sí. Esa espada hermosa es la única cosa que nos evita a entrar en el castillo. Oh. ¿Sabes lo que tiene que ser hecho? Uh... ¡Va, entonces! Es hora de demostrar tu valor. Y no te hagas que me fallece de nuevo. No te fallece de nuevo. Vamos a ver... ¡Esto es todo! Solo tengo que romper esa cornerstone de smithereens. Pero primero... Tengo que ir a comprar mi vieja vieja. No me cabría en todos los juegos en la foto. No me cabría en todos los juegos en la foto. No me cabría en todos los juegos en la foto. Eso es lo que suelen decir ellos. Varias fotos. Pueden ser cuatro fotos. Por Twitter. No me cabría en todos los juegos en la foto. ¿Y por qué no cambiaron? El corno está desaparecido. ¿Qué es eso, hermano? Ellos van a llorar el castillo con oscura. Tenemos que ir a correr. Hey, holda ahí. No, pequeño frío. Yo finalmente encontré un pincel que me robó mi bote. Sí, eso fue tú. Sí, yo. No, 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 yo. Solo alguien que me parece. No, 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 no. Puede ganar otro. Puedes poner otro juego que ha ganado en el canal. Puede ganar. A ver si hacemos otro especial así de 12 horas o algo así y voy sorteando alguna clave que tengo que me habéis ido dando. ¡Espera! ¡Claro! ¡Vas mis futuro sin vida, ¡alli! ¡Ahí desvanecerá y dime el bote! ¡El partido está! ¡Oxto él! rompe la jaula antes de que Pete escapa la jaula, vale ah, vale, vale lanza mierda oh, mira un cofre lo primero que vamos a hacer es ah, ya no puedo tienes códigos de volcán y no un pokémon que has estado regalando estos días no, si, Manu en su día Manu, Raixa, tengo varias personas me han ido dando me han ido dando códigos perfecto perfecto perfectismo o sea que se me escucha más o menos bien, no? es, es, es... entonces debe ser la, la mesa de... la mesa de... de equivoco que está pocha cosas de los podcasts yo tengo un juego como regalo el ganador solo tendría que regalarme y se lo pasaba Donald! vuelvo a hacerlo después Peek, saliendo por la puerta por la puerta no hay nada vale, antes de seguir a Pete vamos a coger lo que podamos coger así ya las colones estas, las estoy cogiendo las que puedo así a primera sin tener que trepar ni leches y los cofers más o menos he cogido todos los de aquí creo si, pero que vale ese puerto vale, se me escucha bien si, si, no si, la cosa es sobre todo que a la hora de grabar el podcast este último que he grabado me falló el micro bueno, creo que era el micro pero puede que sea la mesa esta mesa o la de o la de Kibou oh you're still wet behind the ears then try us me encanta el pit antiguo es maravilloso me ha leído directamente para ella oh oh get out of my way estoy pensando que me suba la fusión para pegarle con la forma no 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 me encanta me encanta el me encanta la forma la forma de fusión al principio el podcast se me escuchaba raro pero luego me fue una cosa luego utilizamos un micrófono estos que se pinchan aquí estos de corbata que se llaman muy cutre, muy cutre, nos costó muy, 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 muy barato útil para hacer las entrevistas por ahí por la calle y me ha valido para hacer el podcast así que no digo más vaya le cierre el cerrojo yo soy una de corbata para los vídeos y se escucha bastante decente si, si, este se escuchó bastante bien ya estaba mucho ruido pero... ¿que alguien me diga lo que se ha pasado aquí? ¿quién fue ese creep? ¿quién fue ese creep? hola, ese creep fue Sora, eso es un secreto ¿secreto? ¿qué tipo de secre? oh, no importa sorry que les he metido a pasos de todo ese problema me ha sido un minuto pero ya no tengo que jugar con los problemas y para mostrarles mi apreciación voy a te pilotar mi volcán el mejor es de la montaña en el río mi equipa es de la mitad de todo ¡Por favor! ¡Aumenta al 50% el efecto de los objetos de cura en la batalla! ¡Me compraré un micro decente cuando me doy dinero al Patreon! ¡Uff! ¡Me compraré una Play 4 o una gráfica cuando me doy dinero al Patreon! ¡Oh! ¡Aquí vamos a entrar! ¡Quieto! ¡Ah! 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 Y todo volvió a estar bien, sin ninguna paradoja temporal todavía, muy bien. — ¡MTHEO CADAKIN, ¡es un arte ir laorderización! ¡Sí,fue los padres han desaparecido! ¡Maré Portillo, los chicos alcanzaron su misión! ¡Horra! ¡Vamos a celebrar un acorn fiesto! Bienvenidos de nuevo. Por su su humedad, el castillo está seguro y protegido de nuevo. Muchas gracias por todo lo que has hecho. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora, chicos, espero que no hiciste algo malo mientras estuviste allí. ¡Claro eso! ¡Daisy! ¡Daisy, estamos de vuelta! ¡Si! ¡Daisy es Donald's muy especial! ¡Será! ¡¿Qué?! ¡Donald, te olvidaste de nuestro date! ¡Muchas mejor tener una buena excusa esta vez! ¡Muchas, Daisy! Me da igual que estés salvando el mundo Lo más importante es las citas Soy una chica Oh, look No sé quién me cae, pero si Donald lo veis, sí Los patos de Disney en general son horrorosos Bueno, porque Patoaventura es nueva ¿Cuánto? Pronto Disney Castle Ok Usa el comando fusión que me da esa forma sabia ¿Cuál mola más? La otra, ¿no? La valiente Que es la que pega como panes Impresionante Impresionante Un trofeo A ver que me escribió mi señora Piratas del caribe Piratas del caribe Se ha agregado un nuevo Piratas del caribe ¿Estás me cagando? Vale Dragones lo hemos hecho Esto que es bestia lo hemos hecho Esto es nuevo Coliseo No, pero esto lo hemos hecho ya No, nada igual Está corriendo en el inframundo Vamos a la puerta de Coliseo A ver qué pasa Prueba la sabe A ver si te mola Y un logro Un logro La saga de Big May Cry Tengo todos Tengo 1, 2, 3, el 4 Tengo el DMC La Assassin's Creed Me gustaría jugar El primero Así muy rápido Y sobre todo el segundo La saga de Ezio O sea Ayudamos de sonido de bocina Para los loros Muchísimos Tengo muchísimas sagas Por jugar Pero muchísimas Super Mario Galaxy Me gustaría jugar Lo que pasa Que no sé Si en YouTube Se puede poner Super Mario Galaxy Buscar alguna serie A ver si tiene Todos los capítulos O se la han follado Uy, mira Como estás ¿Qué ha pasado aquí tú? ¿Esto qué pasó? Que peor no me acuerdo Ah, sí La de las cabezas Esta, ¿no? El colegio era tan bonito Y mira Ahora soy feliz A ver si tiene razón No tengo madera de héroe El Dead Space Sí Y el Devil May Cry También molaría mucho Por la banda sonada El Devil May Cry ¿Te gusta el Devil May Cry? Pero también La saga Resident Evil O sea Jugué el 1 en su día En YouTube Y van a sacar el 2 Ahora remasterizado Creo Necesito un descanso Vale Venga Pues vamos a No sé Al Ingramo Sábado de Glossus Sábado de Glossus Tengo que jugar Sí, sí, sí Ete Zulzan Doctor Who A ver qué pasa En el Ingramo Y bien Vía libre Ni de rastre Ni de los Incorporeos Ni de los Incorporeos Al menos por ahora No me he enterado muy bien Por qué tengo que venir aquí Pero vale ¿Qué es eso? El Infier... El Infiernódromo ¿Puede ser más épico el nombre? Hubo un tiempo Aparece de repente En el que los demores Lo echaban por aquí Sin piedad alguna Pero a Zeus No le gustaba La violencia Sin sentido Así que clausuró el lugar Y por qué Se ha reabierto A ver si hay otro sello Menudo idiota ¿A dónde vas? A ver Tener mucho de qué hablar Si queréis hacer algo Ayudad a vuestros amigos No tardéis materializándose En el sonido Que tengo para los mensajes De grupo de Telegram De MilMac Pero si es súper largo Ese sonido Uy, qué feo es Si queréis participar En un torneo No tenéis más que decírmelo Su majestad perniciosa Hoy está bondadosa Así que no os preocupéis Por morir Y eso En vuestros días de suerte Y si triunfáis Os tendréis montones De premios fabulosos Estad pendientes Ah, se ha cortado el sonido A dos segundos Aún así Para mí es un poco largo Si es una buena manera Pasar el tiempo O sea que básicamente Tengo que participar En el este, ¿no? Básicamente competir Vamos a ver La espada que me han dado Primero Aquí Objetos Su cara Sí, porque magia Me da muy igual Quizá me la Mejor me cambio esta, ¿no? La pongo aquí Explorador estelar Aquí me pongo Emblema del héroe Y aquí me pongo Un monocromo Fuerza 23 Fuerza 19 No entiendo bien ahora mismo No, mejor como estaba Y aquí monocromo Vale Lucha También tengo puesto Que los grupos Suelen interpelar De dos minutos Vamos Que si mandan muchos mensajes De dos minutos Solo son una vez Pero es muy bien Esto es como el Kingdom Hearts 1 Pero en el infierno Así que todo más épico No sé si me gusta No sé si me gusta Que se haga con Que el colisio Fue un poco coñacete O sea, moló Pero fue un poco coñacete Repetí tantas veces Vale, por aquí Nada Así que Bueno Ocupo este Guardamos Y vamos a A competir Tú lo tienes silenciado un año Yo tengo silenciado un año Todos los grupos Excepto Me parece que el de Mailmag El de Mailmag Interno Del podcast Entonces participa Cuantas veces quieras A por ello Copa dolor y pánico Lucha junto a tus amigos No puedes usar el indicador de fusión Pero los límites Consumen menos Que de costumbre Bien Nunca he utilizado un límite Así que venga A por ellos Morirás ante aquí Me he puesto a traparme Otra parte del cuerpo Indicador de fusión No puede usarse Pero los límites Consumen menos PM Que de costumbre Si le coges muchas esferas Obtendrán mayor puntuación Usa combos Para conseguir más esferas Vale A hostiazas Así que 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 ¡Cataplum! La cara de Hades Es cuanto menos La droga Hijo de una llena Ay déjame darle Por detrás Eso dijo él Vale Ya no te tienes que Rafar una parte del cuerpo O ane Los dos secuaces De Hades De Hades Son Ex-politoxicómanos Putos bichos De mierda En lata Me ha tocado un bicho De estos asquerosos De mierda hehe Ofsud Sí Ok ... ... ... vale, era fácil matar las bombas vale, 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 vale No, salir no, salir no, salir no, reintentar, reintentar forever and every very run. Osea que para seguir la historia tengo que hacer esta parte, que cojones, que coñazo, es que esta vez estuve muy la menos. Seguro que confirmamos Pinatonal. Si, cura, cura, cura nunca, es horroroso, es una mierda. A mi me gusta esto. A mi me gusta más, voy a tenerlos... Ahí, 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 ahí. Y venid, venid conmigo a donar ahí, Goofy. Vale, perfecto. ¿Quién le da esto para seguir la historia? Si, si es una mierda. Osea, esto a mi no me gusta. Joder, que coñazo de bichos, tío. Creo que debería comprarme otra armadura. No sé si hay para... más armaduras o... ¿Loco? No. Y carones, que se están moviendo ya, los perros. Ay, los coches de mierda. A ver... El mundo de pirata de caribe no puedo entrar todavía. No me deja. O creo que no me deja, si no veo a los perros de caribe en un momento dado. Mano. Seguís mal. Qu supposed a tener la pena de rap? No me peligro. No me diaen. SoBI. Perdime las malduras, ¿monos? Ale. ¡Es bueno. Ahora venidse conmigo, chicos, venidse conmigo. Ah, tengo que pasar por delante del portal. ¡Cierto, cierto! ¡Qué imbécil soy! ¡Qué tonto soy! Ahora, si veo que no consigo así mucho... ¡Es que esta banda es jodida! Los puros perros. De final, me lo quitan mogollón de vida. ¡Fuego! ¡Estoy bien! ¡Fuego! ¡Estoy mal! ¡Debería ir antes a Atlántica! Y está Donald ahí, Minimunger Hola, aunque no me he ido en ningún momento Re bienvenido, aunque no te hayas ido en ningún momento Dindenmanu, ¿qué tal estás? Estaba elevando un poquillo en el Disgaea Ojo, el Disgaea jugué yo a uno de PSP No me gustó mucho Pero hace un guayón de años Atlántica Chachi, pistachi Creo que desde aquí se puede ir Mapa de los mundos Sí